y uno se pone una máscara para ir a visitar a la novia en verdad terminamos casados con un desconocido o con una desconocida porque cuando vas de visita de novio vas con tu mejor traje vas perfumado, arreglado te reprimes tus cosas maluquitas allá en la casa de la novia no hay nada más maluco, perdónenme pues mis ejemplos tan así no hay nada más maluco que un pego atrancado en la sala de la casa de la novia uno cambiando de pierna así como si no puede que ay mi amor te pasa algo, no querés que te traiga algo, bueno, flash y uno ahí con los cojines tan de malas uno que lo invita a almorzar el suegro como es de bravo y uno es tan de malas que lo invita a almorzar el suegro como es de bravo pollo y me tocó el ala y uno con los cubiertos así es ala saltando por todo el plato la cosa más horrorosa le dan a uno de sobremesa Coca-Cola eso que tiene bastantes gases y uno con la servilleta deje que se case deje que se case y verá que casado va por la mitad de la sala traca va subiendo para la pieza mandraca el pollo la Coca-Cola nos quitamos la máscara usted llega de visita usted llega de visita donde la novia se la encuentra linda, arreglada, perfumada casese y verá se levanta con los rulos, la chancla esa rosada con el dedo ahí metido la cara así como de zombie muy bien eso somos si el amor es capaz de sobrevivir a semejante desgaste de la realidad y por lo general no sobrevive, esa es la cuestión nos gusta aceptar la mentira del otro porque la mentira es bonita la cara maquillada, el rostro maquillado, el perfume que se vea bien oculto todo que esté tapada la verdad pero cuando se desnudan las vergüenzas tú eras así y ese eres tú de verdad cambia por favor pero no se puede cambiar y uno se queda como aquel robot suplicándole al hada azul que me cambie cámbiame por favor, cámbiame el genio cámbiame mi temperamento cámbiame mi manera de contestar cámbiame mi sexualidad cámbiame mis vicios cámbiame mis recuerdos cámbiame mi pasado cámbiame mis debilidades cámbiame mi debilidad de carácter cámbiame mi timidez cámbiame mi infancia cámbiame mis errores cámbiame las lágrimas cámbiame el dolor cámbiame pero pasa un día y pasan dos pasa un mes y pasan cinco pasa un año y pasan cien pasan dos mil años y nadie hace el milagro del cambio y uno sigue siendo igual y no se cambia el pasado y no se olvidan los errores y uno no se vuelve de mejor genio y uno sigue recordando y el orgullo no se va y el enojo se queda y sigue uno siendo como es y yo quisiera cambiar quisiera sacar pelo donde el pelo se murió quisiera volverme más delgado para agradarte a ti quisiera ser mejor quisiera tener otra manera de comportarme pero no se cambia no se cambia no se cambia y todos somos niños suplicándole al hada azul que haga el milagro de volvernos diferentes y el hada no puede el hada no cambia pasan años y años y uno suplica cambiar para al fin ganarme el amor de los demás es la tragedia de los adolescentes cambian de peinado cambian de manera de hablar cambian de camisetas cambian de amores todo por el amor de una pandilla todo por el amor de una gallada todo para que no lo rechacen en el salón todo para que no los marquinen para que sus amigos los quieran y sus amigas las acepten todo para que mi novio me ame o mi novia no me retire su afecto y cambiamos y cambiamos y hacemos lo que sea nos vestimos de otra forma tenemos otros gustos aprendemos a fumar a tomar a demostrar lo grandes que somos que hay que hacer empuñar un arma conseguir dinero matar a alguien inhalar algo meterme en el cuerpo algo acostarme con alguien lo que sea con tal de que me quieran lo que sea con tal de que alguien me ame y esa es la tragedia del ser humano y se nos olvida se nos olvida la dignidad que tenemos y al niño sicario se le olvidó que él no era un asesino y al narcotraficante se le olvidó que él era un hombre inocente al violador se le olvidó que él era puro y al drogadicto se le olvidó que él era limpio al borracho se le olvidó que él era sobrio y al que vive lleno de ira se le olvidó que un día fue alegre y a los que hoy odiamos y guardamos resentimientos se nos olvidó que hubo un día en que supimos amar y todos los que hoy nos tenemos que maquillar para esconder la feura se nos olvida que hubo un día maravilloso en que fuimos los niños y las niñas más lindos del barrio